Hola, en este video quiero mostrarles una manera muy fácil en la que podemos pintar nuestro arroz el cual podemos ocupar en bastantes manualidades y bueno, lo que me gusta es que es de una manera no tóxica el pintarlo y aparte pues queda con un olor muy rico y lo vamos a hacer con estos saborizantes de agua artificial Kool-Aid que pues realmente son muy fácil de conseguirlos y vamos a necesitar agua, nuestro arroz vamos a pintar ahorita lo que es media taza de arroz que son estas bolsitas contienen media taza y esta es una taza vamos a pintar media taza y para eso vamos a necesitar un recipiente pequeño en el cual vamos a poner aproximadamente media cucharadita de agua y vamos a necesitar poner la mitad del sobrecito aproximadamente es media cucharada el sobrecito la mitad del sobrecito y bueno, vamos a moverlo un poquito para que se diluya bien una vez que ya lo tenemos diluido lo que vamos a hacer es en una bolsita de plástico vamos a vaciar nuestro arroz y ahora vamos a vaciar la mezcla que acabamos de hacer sacamos el aire de nuestra bolsa cerramos y ahora solamente vamos a mezclarlo aquí casi nos ha quedado listo nos quedan unas partes en blanco lo que vamos a hacer es entonces a esta mezcla que nos quedó vamos a agregarle otro poquitito de agua y cerramos nuestro bolsito y seguimos mezclando y bueno, miren, ahora sí ya el color nos ha quedado ya uniforme nos ha quedado completamente pintado ya nada más lo que tenemos que hacer ahora es destaparlo y dejarlo así para que se evapore el agua y nos quede ya completamente seco y podamos trabajar con él si se nos pasó un poquito de agua no importa solamente tardará un poquito más en secar pero no pasa nada y bueno, miren, ya que bonito queda ya manejable una vez que ya secó y bueno, pues este fue el sencillo video del día de hoy espero les sea de utilidad y bueno, nos vemos en el siguiente hasta luego y bueno, aquí se ac努be las notations del día de hoy nos vemos en el segundo deses continúrfes se acercó y no y bueno, pues si se acercó que hay que hacer y no vamos a dar las cosas deses y y y y y